Para toda la gente que está gozando hoy aquí, llegó el chamaco a la salsa Y para todos los locos, para todos esos locos, 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 locos Oye, mira Ságanla a bailar Y saca la bolsa Dale, le, le, no la hay Dale, le, le, no la hay Oye, sacala a bailar, no la dejen sentada, chico Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Tengo zapateros ñoncos, siempre se les pierde el hilo Yo vengo gozando mi rumba, loco, loco, loquero, 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 loco, loco, tranquilo Y tú loco, 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 pero yo tranquilo Pero yo tranquilo Pero yo tranquilo Escucha, mira Oye, mira Para el taller de producciones internacionales Para ver las producciones Yoga Producciones El que sí cumpla Tú sabes Rumba Piratex Salsa Rumba para ti Ahora mueve tu cintura como anoche Y tú loco, 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 pero yo tranquilo Ay, loquero Loquero, 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 loco Mira, loco, mira, loco, loco, tranquilo Y tú loco, loco Pero loquero Yo tranquilo Yo ando tranquilo Metiendo rumba Metiendo mi fierro Con cuarenta y cinco minas Yo te digo Tú loco, loco Y él lo sabe Pero yo tranquilo Ahora, Junior, sácalo Oye, mira, para mi cosa, Juniorcito Son trece años que estás cumpliendo Has vuelto a nacer Oye, Antonio, feliz cumpleaños Todos los fines de semana tu cumpleaños, hermano Salud Sácalo La 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 Una, cuatro a las tres, ya a veces de madrugada, lo mismo al amanecer. Escucha, mira, y la gente está en cena. ¡Súbalo! Se forma una rebamba, siempre juntan cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez. ¡Oh, diez! ¿Cómo? Avísale a Super, que nos estamos quemando. ¡Ay, no se sabe el fuego de dónde! Una mañana dormía y corriendo me tiré. ¡Sácalo! ¡Mira qué! Yo un tipo que decía al fuego. Fue en el 23. ¡Pero que mira! ¡Oye! Se reventó la bolsita y no se sabe cómo fue. ¡Aprrr! Se reventó la bolsita. De hielo. Buena City. Feliz cumpleaños también. En fuego en el 23. En el 23. Yo en el 23 la siento bien. Dice que el fuego empezó a las tres. En fuego en el 23. ¡Pero qué rico! En el 23. Sácalo, pero mira que lo baila chévere. La salsa buena que te estáis chamaco de la salsa fino te digo. En el 23. 23. En el 23. Y ahora mira, mira. Pues en tu cintura, mami. Pues en tu cadera. Que escucha, escucha. Cucu, escucha, escucha. ¡Míralo! Ahora. ¡Oye, Pedrito! Sácalo la roca. Mira. Mira. Fuego, fuego. Que me quemo. Fuego por aquí. Fuego por allá. Mira, mamacita. Yo me prendo fuego. Fuego, fuego. Fuego, fuego. Que la apague. Que me quemo. Traigo candela pura. De barrio sal donde cayó. Yo le meto fuego. Que me quemo. En el fuego. Mira, que me quemo. Que me quemo. Ahora. Buena Junior. Feliz 12. Ahí nada más. Para toda la gente que está gustando ahí. Buena Yoga Producciones. El que sí cumple. Sí, sí, claro. Escucha. Hoy estoy aquí. Sufriendo solo. Pues sé que te vas. Corazón. Te vas de mí. Para el verdadero amor por siempre. Para Junior y Cindy. Claro. Mira. ¿Cuál es la razón? Yo no sé. Si te hice daño. Si te he herido. Lo reconozco. Este silencio. Me está matando. Yo el corazón en pena. Se me está ahogando. Yo el corazón en pena. Se me está ahogando. Ya hay mulata de mi vida. Ya hay mulata de mi vida. Llévame tu pensamiento. No me eches al olvido. Que por ti ya estoy sufriendo. No me eches al olvido. Que por ti ya estoy sufriendo. Oye mira. Para Junior que está en 15 años. 15 años en el chibolito. Oh. Su madre. Mira que. Te vas muy lejos. Ya no sé. Te vas. La pena mira ya tuve. Corazón. Sufriendo. Pero que mira que ahora me paso. De la locura va. Me estoy muriendo corazón. Ya es por culpa de tu tortura. Que va muriendo. Ya no sé. Que va sin ti. La pena mira ya tuve. Ahora Junior. Cintura como anoche. Mira. Como en tu regalo. Como en tu regalo Junior. Como anoche. A agua. Sabúdalo. Rigo. Pirates. Cintura mira. Si tú te das. Salsa. Para ti. Para la tóxica también. Cuando te lo lleves todo. Te hago en tu comprecito. Cuando te lo lleves todo. Pero que mira déjame. Déjame la platita cerrada. Cuando te lo lleves todo. Oye. Si tú te das. Vete. Si yo no te bote muchacho. Rigo. Fue el sabor. Feliz cumpleaños Junior. Para todas las baterías. Claro que sí. Saca el plato de oro. Hoy para Betito Silva. Audiovisual internacional. Por supuesto. Para él el único. No hay más. Chamón con la santa presente. Gracias Betito Silva. Como siempre. Como en todos los eventos. Hoy aquí. Internacional. Para todos los amigos. Hoy estamos gozando. Por supuesto. Esto recién comienza. Ya saben. Para todas las amistades que recién están llegando. Nos acaban de informar. El contrato es exactamente hasta las 10 de la mañana. La orquesta se queda hasta las 10. A las 11 de la mañana. Está llegando el caldo de gallina. La patasca a las 11. Y el ceviche con chicharrón. Como tiene que ser. A la 1 de la tarde. Así que todo lo que se quiera hasta la 1 de la tarde. Ya saben que los platos se van a estar servidos. Para los que no quieran comer. No quieran tomar. Ya saben. Pueden por supuesto. Delictarse con los ricos caramelos. Que les vamos a brindar. Bueno. Sí. Claro. Como tiene que ser. Obviamente. Muchachos. Betito Silva. Audiovisual. Al compañero que se acerque a la mesa. Por favor.